vidigital conceptos con josé antonio álvarez qué tal amigos de vidita espero que estéis estupendamente como estoy yo soy josé antonio álvarez ceo de exes investigador en transformación digital en disrupción en lo exponencial y profesor de economía en la universidad de rey juan carlos y bueno sigo los que me veis en vídeo ya lo habéis visto con el mar al fondo con un puerto deportivo y pesquero en la costa atlántica portuguesa en un sitio maravilloso al que hay que escaparse cuando la rutina lo permita y bueno hoy os traigo un nuevo episodio nueva nueva idea nuevo concepto de la serie vidital conceptos de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de algo que hemos llamado la revolución de los drones y el 5g qué es esto de los drones los vehículos aéreos no tripulados bueno pues son los aparatitos que sin piloto o sin piloto encima del aparatito son capaces de volar cuando digo sin piloto me refiero a que son tripulados de forma remota o son tripulados de forma algorítmica sin piloto el primer piloto el piloto que está en tierra es un piloto profesional que exige una una autorización por parte de la agencia estatal de seguridad aérea en españa de las entidades equivalentes en otros lugares y bueno a veces estos algoritmos que sustituyen al piloto también son capaces de mover estos aparatos porque estos aparatos van a ser una disrupción a partir de ahora bueno pues ha sucedido algo que es el despliegue de las redes 5g el despliegue de las redes 5g tienen como gran singularidad que no tienen prácticamente latencia tiene una latencia muy baja es decir el tiempo que tarda desde que se manda la instrucción desde el dispositivo hasta que la recibe el dispositivo receptor el dron en este caso es prácticamente cero es muy baja esto permite pues pilotar drones por ejemplo desde madrid si el dron está en zaragoza esta latencia tan pequeña unido a bueno muchos temas de telecomunicaciones técnicos pero sobre todo una estabilidad de señal permitirá a estos aparatos poblar los cielos del mundo si van a llenar los cielos de españa y europa dependerá más de una normativa más o menos estricta de una normativa más o menos permisiva sí que es verdad que la seguridad en este en este mundo de los drones es la clave es la esencia de que esto funcione si no son seguros los vuelos no se va a poder volar pero sí que es verdad que habrá que tener un equilibrio un balanceo entre lo que la seguridad supone y lo que el despliegue de un sector nuevo como son los drones exigen bueno tendremos tiempo de hablar de esa parte para qué se utilizan los drones pues os voy a indicar agricultura de precisión vigilancia y seguridad vial de fronteras de edificios topografía control de plagas control de especies supervisión de infraestructuras críticas como algunas centrales de alta tensión esenciales para el suministro eléctrico nucleares aeropuertos centros logísticos es decir hay gran cantidad de tareas de funciones de cosas que se están haciendo con drones y va a haber más porque por dos razones una es por la que os comentaba de la falta de latencia en las redes de 5g que se están desplegando y otras porque los componentes que llevan estos dispositivos son cada vez más baratos pensar que no sólo estamos hablando de de aviones o de vehículos tripulados pequeñitos de estos que vemos volar estos drones pues que pesan menos de dos kilos y que pueblan un poco los lugares de ocio en muchas muchos lugares de españa sino de grandes aviones de vehículos grandes no de grandes aeronaves pero no tripuladas o tripuladas de forma algorítmica nosotros entre un nivel en la patronal del sector abogamos por la creación de unas aerovías que permitan a los vehículos aéreos no tripulados transportar mercancías entre centros logísticos quizá no entrar en las ciudades pero sí en los centros logísticos por qué no por qué no se puede dejar un momento horario una franja horaria una franja temporal para que vuelen estos aparatos y comuniquen estos centros logísticos llevando mercancías lo veremos desde luego que estamos intentándolo qué más cosas pueden hacer estos aparatos o como lo vemos nosotros además de llegar hasta la periferia de las ciudades volando pues por qué no aterrizan y por qué no allí donde no pueden volar por seguridad o por falta de seguridad se convierten en vehículos autónomos porque no pueden ir rodando por la tierra donde puedan o donde no puedan volar y volando donde sí puedan porque no esos aparatos híbridos van a llenar este mundo nuestro nos estamos acostumbrando cada vez más a ver no sé trenes los trenes están tripulados por personas si van dentro pero la operación la operación la hace prácticamente una máquina digamos los aviones los aviones están tripulados por el piloto automático prácticamente todo el vuelo es decir esta evolución de los robots que vuelan o de los robots que andan pues es un camino que nosotros vamos a ver y ahí es donde está queridos amigos la gran oportunidad los drones el despliegue de las redes 5g generan una enorme oportunidad para muchos de vosotros tenerla en cuenta tenerla en cuenta es un muy buen concepto ya sabéis que nosotros estamos emitiendo en youtube que también estamos emitiendo en los canales de podcast en speaker en itunes en y box en spotify en muchos de ellos y ya sabéis cuál es nuestro propósito de transformación masiva es el despliegue el desarrollo de la mejora del bienestar de las gentes del mundo con el uso útil de la tecnología propósito de transformación masiva si es tecnología tienes que contarlo gracias y me voy ya que hace mucho frío hasta luego